Hola, muy buenas a todos, soy Juantru y bienvenidos a un episodio más de Dragon Ball Z, la leyenda de los Saiyans. He estado entrenando un poquito por estos alrededores, he subido un nivel a cada personaje. Como podéis ver, ahora somos bastantes más poderosos. El nivel tope del juego es 48, o sea que tampoco nos falta mucho para llegar al tope del poder que podemos alcanzar en este juego. Como podéis ver, ahora estaríamos pues al nivel más o menos de las fuerzas especiales. Que cuando lleguen, ahora mismo nos darían algún que otro problemilla. Venga, que sigue muy bien. Empieza a matar. Ataca. Mortísimo. Y lo esquivamos. A ver, venga, vamos a ir. Por fin ataco yo. No hacen gracia las greñas del... ...Piyam-chan. Ahí está. ¿Venga, vamos a ir. ...Gana. Pijime. No, no. No, no. Ojo, esto va a ser rabía. Otro, venga A todos Van al 44 Vamos que nos vamos El enemigo ataca Grimen se dobla El hombre en riesgo Ewan es muy poderoso Fuera 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 Es que ahora el ataque que tiene el Songwane es descomunal Eso que la lucha contra el de esto, una random Una random Uy, es nada ¿Qué ha pasado? No, no me he movido Ataca Vamos a luchar contra Bobo De 19.000 puntos de batalla Es irrisorio Es que Tened en cuenta que hace relativamente poco Nos han dado a esto Que este ya solo lo viola Pero bueno Cogemos a Wan Y le vamos a dar una Se va a ver un follón que no va a saber dónde se ha metido Wan ataca a Bobo Tis, 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 tis Tis, 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 tis Tis, 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 tis Taca 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 Muerto Vaya mierda de experiencia he ganado Y muerto Y muerto Oh, corre, corre, corre Joder, con las explosiones Nada, bueno, son bien medidas Por ahí, a ver si es que Me encanta cuando dice Es muy poderoso Fis Oh, a este sí que le hace daño Le falta un poquito aún Es que Ojo O sea, el ataque que ya tiene Es Es brutalísimo Piensa que es más poderoso Que Que luego cuando llega nada más Es que fijaros Estos tienen 5.000 como mucho Mira tú lo que me hacen con 5.000 Fuera Bueno y luego está chavos Bueno, creo que esto ya está Lo que hemos pasado por ahí Debe ser Que el enemigo es muy poderoso ¿Lo queréis pegar? Solo esquiváis Venga Remátalo Dale, dale Uno Vale, la costa Por aquí abajo tiene que estar la cápsula Desaparecidos aquí Y estos que tienen Oh, oh Estos ya son Algo más aceptable Pero bueno, si le veo con una Z Está más que muerto Hostia, ha sobrevivido No, eso sí que no lo sobrevivido No, eso sí que no lo sobrevivido Ahora Cuántas princesas harán? Ahora sí Remátalo, Yancha 300 Me siguen dando más los otros Vamos a ir por aquí Vamos a ir por arriba Y estos Bah Más basura Ahora sí Ya va bien Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Dan muy poca experiencia O sea, no sé por qué dan mucho más los otros No sé por dónde es Oh, aquí mirá que hay algo Pico Ser Esto que hace No, esto me interesa Escapar Culo No Incrementa Bloquea Projeta Esto lo ropa y viene con su espada Un escape Fuera No lo digo para nada ¿Dónde está? Ah, aquí No me deja tirarla Pues nada Eh, ¿dónde está? ¿What? Aquí Pues hagamos esto y fuera A ver, para que no me dé problemas Lo tiro Alas Alas Uno Y muere Encuentro de un púas, ¿en serio? Está hacia el púas Es que prefiero gastar esto A ver, tiene falta maná Un item, papá Eso es importante Ok, ya tengo que guardarme los objetos Bueno El señor no me dejan Uff, y esa fula Ha hecho daño ¿Cómo lo permite? Vendetta Ah, hasta luego Hostia, soy de vida Tendrán 100 de vida o así Venga, vamos para allá Hemos peñado por ahí Pero nos falta mirar la derecha Va a estar la mejor carta y después hay el someone Zeta Y que pega todos Oh, oh, oh Tensinjala el 44 Hala, uno menos Hala Hala BAT GAN Es muy poderoso No me hace daño Tensin es muy poderoso YANCHA 1 YANCHA 1 YANCHA 1 YANCHA 1 YANCHA 2 YANCHA 1 YANCHA 1 YANCHA 1 YANCHA 1 YANCHA 1 Joder Todos van a hacer ataques mágicos Venga, mátalo Eso te mata Venga Venga YANCHA 1 Termina la Fernanda Madre mía Qué es lo imposible YANCHA 1 YANCHA 44 No, BAT Estoy por aquí Abuelo Mierda A ver qué tengo por aquí Casi al abuelo Ah, yo estaba ahí Bueno, yo tengo varios Coño Pues no sé qué tirar Bueno, como tengo el otro Que supongo que por ahí se sale Ah, no Es una fuente Muerte Supongo que el siguiente Ya en subir de nivel Está No quiere subir ¿Qué? ¿Qué pasará en esta fuente? Esto Te renovará El HP y el Key Esto Entiendo Ahora, vamos aquí Y fuera Joder Con el ZOAK este Le está pegando a todo el mundo No mátalo, anda Supongo que ya saldremos De Joder Fuera 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 ¿Qué ha pasado? Sí Hemos salido Como veis Como veis Está todo rueda de montaña Para que no puedas llevar volando Te tengas que comer la cueva por narices Y ahí está el Enemigo Esto es una broma Juan es muy poderoso Juan reataca Bueno, pues lo que estaba comentando Ahora vamos a ver al 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 rey de los navoyanos ¿No? El gran padre Fuera No sé si tiene nombre concreto El venerable anciano ¿No? Pero Y lo que hará Será Nos desbloqueará El poder Que eso en verdad Es Que nos da Tres niveles Por lo tanto Lo óptimo Sería estar al 45 Para que nos pongan Los Los personajes Al nivel máximo Así que voy a entrenar Ahora un poquito Y en cuanto Esté al 45 Eh Continuamos Ahora Bueno Ya estamos aquí Ya estamos entrenados Como podéis ver aquí Tenemos Unos niveles De poder Brutalísimos Y vamos a coger Yo vigilar Entra De la casa Entra Creo que No, no Se llena con nosotros ¿No? Mirad No Ah, vale Vamos pa'lante Bienvenidos A mi hogar Parece que ese quiere Tener un flema Tenéis un área honesto Permitidme reflexionar Un minuto Padre de los Anamotianos Habla con Kim Dende Y el pequeño Emi De acuerdo Obtienes un ítem De algún Venga, hombre Que tiro El escape este ¿Qué puedo tirar? Es que lo quiero todo No me dejo Pues nada Pues tiraré esto Mira ha desaparecido La bola de arriba Acercaos un poco Y liberaré Y liberaré Vuestra fuerza ¿Qué nos estás haciendo? Yo Increíble Me siento fuerte Gracias por salvar A mis pequeños Ahora están aquí Den Emi Sedan el piro Me quedaré aquí Quédate a vigilar la entrada Gracias Y buena suerte Utilice las bolas En nombre de mi bien Y supongo que tendréis ganas De ver el 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 nuevo poder abrumador Que Que tenemos El padre No le queda mucho tiempo Las bolas desaparecerán Con el Kim Kim Se da el pico A lo mejor es el apellido Yo qué sé Bueno pues Ahora ya sí que estamos Nosotros solos Y creo que es Momento De Ver Cuál es el poder máximo Que alcanzan Nuestros héroes Y Cambio ¿Qué os parece gente? Es Una Burradísima Soy Un Dios Llego casi al Millón de unidades Gente Casi al Millón de unidades Y dicho esto Ahora ya toca volver Salir de aquí Como ahora los combates Random No van a tener Ninguna chispa Voy a ir pausando Y Y Y cuando Llega Vento Quito la pausa Ahora nos vemos Voy a cruzar la cueva Bueno gente Ya estamos En la salida De De la cueva Es increíble Que no me dejen A veces Subir de los combates Dices En serio Y luego me he dado cuenta Que me han cambiado Los símbolos De los personajes Y ahora todos Tienen el mismo símbolo No sé si es porque llega Al nivel máximo O hasta parte del juego Oh Un Vegetta salvaje Ya estoy aquí Pero Vegetta Estás en Namek No merece Luchar Se ha dado cuenta De Del poder que tengo Anda Mira quien viene Todas las bolas De dragón Ven tú A buscarlas Es que ¿Queréis ver Cuánto poder tiene? Y luego tenemos aquí Un Vegetta Con 10 de 2000 Que no está mal Ya solo él Se lo podría cargar Pero vamos a usar a este ¿Veis? El símbolo me ha cambiado Y el de Vegetta ¿Cuál es? Este también No sé por qué Salvo no hace un ataque Sobre Chao Chao Es muy poderoso Toma 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 Y Hostia Hostia Ala Vegetta el 26 Hostia Esto todavía no acaba Mi segunda transformación Zarbón Zarbón Muta Y supongo que ahora Vegetta Aún es más poderoso ¿No? Un poquillo A ver Y este ¿Cómo está ahora? Así que es más poderoso Pero bueno Como también te sube de nivel El Vegetta En este combate Te ayuda mucho Y seguramente Si vas con el nivel Más justito Ay Que no se la ha echado Bueno Da igual Hostia Yo creo que está más que muerto Por si acaso Ala He se ha encontrado papá Vegetta sube al 28 Joder con Vegetta Veo que nos Que has hecho un montón de progreso Un montón Dice Encuentra las otras bolas Pediré a cambio uno de los tres deseos Ayúdame Debes ayudarme Songguan ¿Por qué confías tanto en mí? Porque el enemigo es Freezer Eh, pero ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Eh? Que yo no me muevo, eh, gente No, no, no Que no me muevo No me muevo Se conoce el mapa mejor que yo Anda, mira Bulma Está bien Y se larga ¿What? En el espacio Bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Y... Y continuamos En el próximo episodio Eh, que me he equivocado de botón Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Gracias!